Bien, en la entrada del Parque Industrial La Victoria, con este camión que se dirige hacia... Buen día. Buen día, Walter. A Villa María. Hasta Villa María. Bueno, hace un rato que están parados acá, pero ya vienen con un largo viaje, ¿no? Sí, venimos hace dos semanas. Hoy hace dos semanas que salimos de TZ, del puerto de Buenos Aires. Y bueno, todavía tenemos para largo. Esperemos llegar mañana. Está programado para llegar mañana. ¿Estuvieron varios tiempos parados por ahí por la zona de Pergamino? Sí, estuvimos parados antes de Pergamino ahí porque tuvimos que hacer un camino de tierra. Y bueno, como llovió, tuvimos que esperar varios días porque el camino no daba para cruzar con el peso y lo ancho. Walter, ¿cuánto mide? Eso te iba a preguntar, si tenés idea. ¿Y cuánto pesa sobre todo? Pesa 33.000 kilos la carga sola. En bruto vamos 54. Y de alto, tiene 7, 10 de alto. Y 6, 50 de ancho, 23 de largo. Walter, ¿y cada localidad tiene su particularidad? No, porque no solamente el tema de los cables, sino también el tema de los semáforos. ¿Y alguna otra cuestión que pueda pasar por ahí? No, todas las cooperativas tenemos que hablar con todas. Pueblo por pueblo, pertenece a donde pertenece. Tenemos que venir hablando con todas las cooperativas para que nos bajen la tensión si hay que bajar. Y si no tenemos que levantarnos otro. Por eso vienen mis compañeros, que viene otro más de atrás. Y para no cortar nada y pasar. Es imposible transitar por caminos de tierra, ¿no? Sí, es imposible. Más cuando llueve 5 milímetros ya no puede andar. Porque se entierra rápidamente. Sí, por el peso y bueno, donde patina un poco ya está. No puede. Nosotros estuvimos con él, estuve 5 días. ¿Cómo va a llamar el compañero? Cristian. Estuve 5 días con él, estábamos entre medio dos pueblos que no teníamos nada. Pero teníamos la camioneta para movernos e ir a comprar todo. Pero bueno, el laburo es así. Es el sacrificio que tienen que hacer. Sí, otra no queda. Y bueno, esperemos mañana terminar este viaje. Mañana terminar, llegar y descargar y ya volver a casa. Y volver a casa. Bueno, que sea placentera al menos la estadía acá y que puedan cruzar, todavía falta un rato largo. Sí, esperemos cruzar rápido, así ya llegamos a área y nos quedamos ahí. Mañana nos levanta de ahí la policía de Córdoba. Muchas gracias por el testimonio. Bueno, muy bien, Walter, el chofer del camión, aquí en el Parque Industrial de la Victoria, contándonos el periplo que hizo dos semanas hace que salieron. Estuvieron un tiempo parado por el camino de tierra. Pudieron seguir, ahora estamos esperando que cruce en Venado Tuerto todo este tramo, toda la extensión de la Ruta Nacional 8, hasta llegar a Magiolo, que es hasta donde va a acompañar la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto. Y después seguir el viaje hasta llegar a Arias, hacer noche ahí y después seguir por este camino.